En 2023, la Iglesia Uruguaya celebra un hecho memorable, la beatificación de Monseñor Jacinto Vera, el primer obispo de Montevideo, misionero incansable y testigo de la fe. Te contamos su historia. Don Jacinto Vera nació el 3 de julio de 1813 en medio del Océano Atlántico, a bordo del barco que llevaba a sus padres, Gerardo Vera y Josefa Durán, y a sus tres hermanos. Viajaban desde las Islas Canarias hacia la Banda Oriental, pero debido a los conflictos armados en la zona debieron realizar una primera parada en la isla de Santa Catarina, conocida actualmente como Florianópolis. En la parroquia Nuestra Señora del Destierro, actual catedral de Florianópolis, se bautizó Jacinto, un mes después de su nacimiento. Allí permaneció unos años hasta continuar su viaje hacia Maldonado. Ya instalados en tierras orientales, Jacinto pasó su niñez y juventud trabajando en el campo con los suyos. Primero en Maldonado, luego en Toledo, Canelones, donde la familia logró comprar una parcela de tierra cultivable. Así aprendió el trabajo de la tierra, la vida humilde y sacrificada de la campaña. Jacinto tomó su primera comunión en la capilla del Carmen. Su catequista fue su propia madre, acompañada de los padres franciscanos. Y fue en 1832, a los 19 años, que descubrió su vocación y decidió iniciar los estudios eclesiásticos. Debido a la falta de formación en Uruguay, tuvo que trasladarse a Buenos Aires para completar su educación, pero antes debió prepararse en gramática y latín. Para ello, una vez por semana, Jacinto iba a caballo desde su hogar en Toledo hasta la parroquia de Peñarol, donde el padre Lázaro Gadea, uno de los constituyentes, lo guiaba en sus lecciones. Durante ese tiempo fue reclutado como soldado, práctica que realizaban las facciones políticas de ese entonces. Pero el general Manuel Oribe se enteró de su deseo de ser sacerdote y decidió licenciarlo para que pudiera continuar con su formación. Finalmente, Jacinto llegó a Buenos Aires para completar sus estudios en el Colegio de los Jesuitas y cuatro años después, en mayo de 1841, fue ordenado sacerdote. El 6 de junio celebró su primera misa en la Iglesia de las Monjas Catalinas, con casi 28 años de edad. Al volver a Uruguay, fue nombrado como teniente cura y luego párroco de la Villa de Guadalupe de Canelones, donde permaneció 17 años. En un Uruguay agitado políticamente, no realizó distinciones entre blancos y colorados durante la Guerra Grande. Era un sacerdote de todos y para todos. Acompañaba a su gente. Todo lo que tenía lo compartía con los más necesitados. Llegó a endeudarse por repartir limosnas. Tras la muerte de don José Benito Lamas, en 1857, el vicariato apostólico quedó vacante. Hubo un gran apoyo popular hacia Jacinto y unos años más tarde, la Santa Sede le comunica al sacerdote su intención de que tomara el cargo. El 14 de diciembre de 1859, don Jacinto Vera asume como vicario apostólico del Uruguay. En un Uruguay agreste, sin caminos ni puentes, lleno de montes y quebradas, el santo, como muchos locales le llamaban, recorrió tres veces nuestro territorio, haciendo miles de kilómetros a caballo y a pie para llevar fe y esperanza a sus habitantes. Comenzaba en nuestras tierras el proceso de secularización. Entre 1859 y 1861 suceden algunos enfrentamientos entre la iglesia y el gobierno con fuerte influencia de la masonería. Diversos incidentes y reclamos comenzaron a ser habituales, hasta que el 7 de octubre de 1862, el gobierno firmó un decreto de destierro para el vicario y su provisor, monseñor Vera y Victoriano Conde, que se vieron obligados a abandonar el país. Don Jacinto se estableció en Buenos Aires, en el convento de San Francisco, hasta que el gobierno autorizó su regreso a Montevideo. Luego de diez meses de destierro, el pueblo recibió con entusiasmo a su pastor. Una multitud en el muelle se manifestó con alegría y lo acompañó hasta la catedral. Esto fue en agosto de 1863. Un año después, cuando Venancio Flores puso cerco a la ciudad de Paisandú, Monseñor Vera se instaló en la isla de la Caridad frente a la ciudad sitiada para atender refugiados y heridos en ambos bandos. Allí se quedó Jacinto junto a su equipo hasta la caída del sitio para acompañar a su gente. A su vuelta continuó reorganizando la iglesia católica uruguaya desde la capital. El 16 de julio de 1865 fue consagrado obispo con el título de Megara en la iglesia matriz de Montevideo. Durante la epidemia de cólera en 1869, con corazón de pastor, organizó y brindó asistencia a la población de los barrios apartados de Montevideo de la época, como Paso Molino, Unión y Cordón. Durante la revolución de Timoteo a Paricio, la revolución de las lanzas, Jacinto se ofreció al gobierno de Lorenzo Valle en 1871 para mediar entre el gobierno y el bando revolucionario y así cesar las hostilidades. El presidente y el jefe de la revolución aceptaron con grandes elogios la mediación del obispo. Sin embargo, otros actores gubernamentales no querían la paz y rechazaron las mediaciones reiteradas de Jacinto. La tregua llegó recién un año más tarde. Jacinto participó del decimoctavo centenario de la muerte de San Pedro en 1867 y del concilio Vaticano I en 1869, convocado por el papa Pionono. En este último viaje visitó también Tierra Santa. Monseñor Vera se dedicó con empeño a estructurar la iglesia católica en nuestras tierras. Gracias a sus gestiones, el papa León XIII creó la nueva diócesis de Montevideo en 1878 y en 1879 Monseñor Jacinto asume como el primer obispo de Montevideo. Trabajó duro para difundir la palabra de Dios en el país, promovió la educación y la cultura, participó de la creación del club católico en 1875. Fue el gran impulsor de la prensa católica, propició el bien público y el mensajero del pueblo. Fundó el seminario para la formación de los sacerdotes locales, el clero nacional. Promovió la llegada de numerosas congregaciones religiosas a nuestras tierras para servir a nuestra gente, vascos, salesianos, hijas de María Auxiliadora, dominicas, vicentinas, capuchinos, entre otros. Monseñor Vera falleció durante una misión que realizaba en la ciudad de Pan de Azúcar en Maldonado el 6 de mayo de 1881 a sus 67 años. En su sepelio, un joven Juan Zorrilla de San Martín resumió el sentir de muchos. Las lágrimas en este momento inundan mi alma y el alma del pueblo uruguayo, enlutado y consternado. Padre, maestro, amigo. Señores, hermanos, pueblo uruguayo, el santo ha muerto. Se creó una campaña de suscripción para erigir un monumento funerario en la Catedral de Montevideo, donde descansarían sus restos. En poco tiempo se recaudó la cantidad necesaria y el monumento se inauguró dos años después de su muerte. La idea era que todos contribuyeran con la misma cantidad, un céntimo, para que tanto ricos como pobres pudieran participar. Jacinto Vera guió a la iglesia de Uruguay en tiempos difíciles. Llevó la frescura de vida y de gracia del evangelio a todos sin distinción. Al final de su vida, don Jacinto ganó el respeto unánime de la sociedad de su época, incluso de sus adversarios, como se reflejó en los homenajes que se le rindieron después de su muerte. En diciembre de 2022, el Papa Francisco aprobó un milagro obtenido por la intercesión del Venerable Monseñor Jacinto Vera, lo que habilitó su beatificación. El milagro reconocido por el Papa Francisco es la curación rápida, duradera y completa de una niña de 14 años, llamada María del Carmen Artagaveitia Husser. Luego de una operación de apendicitis, sufrió una grave infección con fuertes dolores. Un tío de la niña, Rafael Algorta Camuso, le llevó una estampa con una reliquia de Monseñor Vera para que la familia rezara por la intercesión del siervo de Dios. Esa misma noche cesaron los dolores, se acabó la fiebre y la mañana siguiente la niña se sentía completamente bien. La curación fue rápida y completa, científicamente inexplicable, comprobada por su padre, médico y por el doctor García Lagos, María del Carmen Artagaveitia, falleció en 2010 a los 89 años de edad. La beatificación de don Jacinto, nuestro obispo gaucho, nos inspira a renovar nuestro impulso misionero y nuestro deseo de servir al país y a su gente. García Lagos, María del Carmen Artagaveitia, falleció en 2010 a los 90 años de edad. García Lagos, María del Carmen Artagaveitia, falleció en 2010 a los 90 años de edad. García Lagos, María del Carmen Artagaveitia, falleció en 2010 a los 90 años de edad.